Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo más espectacular del deporte en Hora 13 Noticias. Fin de semana dorado para Colombia en los Juegos Panamericanos. Después del sinsabor por la caída de Mariana Pajón, llegaron las alegrías gracias a las pesas y patinaje. Esta mañana Pedro Causil y él en Montoya se impusieron en la prueba de los 500 metros. Rubén Darío Cartagena, adelante usted con todos los detalles de estas justas en Toronto. Buenas tardes. ¿Qué tal compañero? Retomamos la información panamericana aquí desde Canadá. Estamos en Ashowa, un sitio de 157 mil habitantes en las afueras de Toronto. Colombia campeón mundial de patinaje y aquí vino por las seis medallas de oro que están en disputa. Ayer se compitió la prueba de los 200 contra reloj individual y esta mañana la de 500. En la tarde tendremos los 10 mil. El patinaje panamericano tiene color propio. Amarillo, azul y rojo fueron los tonos que dominaron a prueba de los 500 metros. Esta mañana Helen Montoya registró 43-370, venció a Erin Jackson de Estados Unidos y se quedó con el oro. Y Pedro Causil se sacó la espinita de la contrarreloj y en los 500 metros superó a Argentina, México y Venezuela. En total ya son tres las medallas que el patinaje le entrega a Colombia en Toronto. Hoy se disputarán las últimas dos con los 10 mil metros por puntos. El levantamiento de pesas, deporte olímpico por excelencia en Colombia, que en las últimas cuatro olimpiadas nos ha entregado medallas de oro. Sigue con el baño dorado aquí en Panamericanos y proyectándose muy fuerte a lo que será Río 2016. Fin de semana dorado para Colombia en las pesas y comenzó con un barranquillero que no estaba en el pronóstico de nadie, Avid de las Salas. Vamos a trabajar más duro para el mundial y para las olimpiadas. Los veteranos se hicieron presentes y con Oscar Figueroa y Rosemary Villar se multiplicó el sueño dorado aquí en Ashowa. Le doy gracias a Dios por esa medalla y bueno, la perseverancia siempre lo he dicho, soy una mujer muy perseverante, trabajo por lo que quiero y gracias a Dios siempre se me cumplen mis objetivos. Más allá de las medallas panamericanas y los nuevos récords, está la consolidación de una promesa olímpica para Colombia con Luis Javier Mosquera. Sigo preparándome mentalmente y físicamente para lo que viene más adelante. Con la antioqueña Lina Rivas, Colombia sumó ya cinco medallas de oro y superó su pronóstico de tres medallas doradas y restan tres jornadas más. No todo es color rosa para la delegación colombiana aquí en los Juegos Panamericanos. También hay frustraciones deportivas, como ocurrió con el BMX, donde había una gran expectativa por el oro de Mariana Pajón y de Carlos Mario Kendo, pero no se dio, esto es alto rendimiento. El BMX colombiano llegó con expectativa dorada y se fue en blanco. De pronto la pista no fue en las condiciones que esperábamos, porque tuvimos algunas caídas arriesgando más en los peraltes. Caerse para levantarse es tener claro el futuro y el BMX colombiano con Pajón y de Oquendo va por títulos mundiales este año y medalla olímpica en el 2016. Lo importante es que pedimos nuestro mejor esfuerzo, no hubo percances que nos afectaran para el campeonato mundial, que es un gran objetivo que tenemos este año. En el deporte de alto rendimiento y competencias como los Juegos Panamericanos de Toronto, solo tenés el triunfo asegurado. Cuando te cuelgan las medallas, antes no. En el BMX el sueño dorado quedó postergado. Yuri Alvear, la medallista olímpica en Londres y múltiple campeona mundial, tiene hoy la expectativa para Colombia de otra medalla dorada. Hablamos con el entrenador y cómo se podría dar esa competencia para ella llegar a disputar la medalla en la final esta tarde. En el Judo Panamericano, Colombia tiene un equipo de ocho atletas con un 90% de experiencia internacional. Esta tarde tendrá su máxima opción de medalla con Yuri Alvear. La semifinal con seguridad la va a hacer con Cuba y la final la va a hacer con Canadá. Son las dos rivales más fuertes que tiene. Ya a la cubana y a la canadiense las ha enfrentado. Con Cuba se ha tenido en cierta forma la ventaja de que se le ha ganado en varias ocasiones. Con Canadá sí ha sido pareja la pelea. Incluso Yuri perdió la final con la canadiense en el Panamericano en el monto en el mes de abril. Pero yo pienso que eso le ha servido a Yuri de experiencia para reestructurar un poco su estrategia de combate. El judo colombiano puede disputar hasta cinco medallas y su pronóstico es de tres. Una de ellas de oro con Yuri Alvear. Aquí en Panamericano los primeros cinco deportistas de América, por lo general, están entre los mejores diez del mundo. Lo que habla de lo complicado que es el judo panamericano. Ahora con coordinadora en la puerta de su negocio puede pagar todos sus fletes con tarjeta débito, crédito de forma segura y sin manejar efectivo. Solo necesita pedir el datáfono al programar su recogida. Clavados, polo acuático, béisbol, gimnasia y squash son otros de los deportes que también hacen parte de la programación de los deportistas colombianos. Hoy aquí en Toronto, Canadá, donde se disputan las justas panamericanas. Veamos más contexto general de estos juegos. A esta hora se cumplen las finales de trampolín tres metros masculino sincronizado con Sebastián Morales y Sebastián Villa. Y a las 6.45 de la tarde, la final de plataforma diez metros masculino sincronizado con Víctor Ortega y Juan Guillermo Ríos. Las pensas panamericanas continuarán después de las 3.30 de la tarde con Mercedes Pérez en los 63 kilogramos y Juan Francisco Ruiz en los 85 kilogramos. En el centro de exposiciones, el abanderado de la selección Colombia, Miguel Ángel Rodríguez, en squash, disputará la medalla de oro y la final individual programada para las 5 de la tarde. En este cubrimiento especial de hora 13 aquí en los Juegos Panamericanos, hacemos parte de un grupo de más de 4.000 periodistas que han venido de todo el continente a hacer su cubrimiento. Miremos cómo trabajan algunos de ellos y las expectativas generales que se tienen por parte de la prensa de estas justas continentales. Para la prensa local, el objetivo de Canadá es apoderarse del segundo lugar en la general y superar lo hecho en Winnipeg 99 cuando fueron terceros. Este es el juego más fuerte Panam que han visto. Se ha preparado muy bien Canadá, esperan ser segundos en la tabla de mayoría, incluso superar lo de Winnipeg porque hay más preparación y hay muchos más deportistas en esta ocasión. Los periodistas que llegan a los Juegos también ven a Colombia como un fuerte rival y referente del área. Colombia es potencia de la región, que lo ha demostrado una y otra vez por ejemplo los Juegos Centroamericanos, que siempre por el caso de Puerto Rico nos pasan en las medallas y creo que Colombia en general está pasando un momento bien bonito en su deporte, un país que apuesta mucho a los deportes individuales. Con el despliegue de medios y su centro de información, Toronto garantiza la entrega inmediata de registros, marcas, medallero y toda la información a los 41 países del área panamericana. Ahora con coordinadora en la puerta de su negocio, puede pagar todos sus pletes con tarjeta débito o crédito de forma segura y sin manejar efectivo. Solo necesita pedir el datáfono al programar su recogida. Desde el General Motors Center, sitio de competencias de levantamiento de pesas aquí en Hachoa, Canadá, despedimos nuestra información panamericana. Son las primeras de cambio y entendemos que son los primeros días de competencia, pero Colombia va por el camino correcto hacia esa consolidación de superar esas 24 medallas de oro. Despedimos entonces nuestra información, pero regresaremos mañana con la cámara de Roberto Mejía. Se despide de ustedes Rubén Darío Cartagena en la información panamericana. Hasta mañana.